Hola, soy Marco Antonio Leal, médico general, médico homeópata y maestro en nutrición clínica. Bienvenidos a mi consultorio. Vamos a hablar de Vegan D. Vegan D es una mezcla propia de dos ingredientes de fuentes naturales de vitamina D, el íquen de reno, cladiona ranfigerina, que ofrece vitamina D3 y hongos de alta calidad, agarigus visporus, que ofrecen vitamina D2, garantizando una alta potencia y biodisponibilidad. Vegan D actúa principalmente en el sistema cardiovascular, el nervioso, el músculo esquelético y el inmune. Los beneficios al consumir Vegan D son el apoyo al fortalecimiento del hueso, previniendo la osteoporosis, la salud cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora del estado de ánimo y la ayuda a reducir el riesgo de infecciones virales. Vegan D es un suplemento vegano y libre de alimentos genéticamente modificados. Soy Marco, tu médico de confianza. Síguenos y visita nuestra página.